Bueno, en fin, vamos a dejar este tema. Vamos a hablar ahora del presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Julio Gagó, que cuestionó la promulgación del proyecto de ley sobre la eliminación progresiva del CAS por considerarla engañosa y provocadora de despidos masivos. Sin embargo, los analistas se mostraron a favor. Cate Gutiérrez, Julio César Chávez, tienen el informe. A través de la ley 29.8.49, el Ejecutivo oficializó la eliminación progresiva de la contratación administrativa de servicios, CAS, a partir del 2013. Según la norma publicada en el diario El Peruano, los trabajadores de este régimen contarán ahora con 30 días de vacaciones al año y aguinaldos por 28 de julio y navidad. Pero quien ratificó su disconformidad con la promulgación fue el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Julio Gagó. Quedró el CAS, porque es eliminación progresiva, desde el 2013 hasta que se cree la nueva ley de carrera pública, que puede ser el 2013, 2014, 2020, 2000 nunca. Esa es la realidad. Según Gagó, esta ley es engañosa porque solo tiene dos beneficios para los trabajadores. Además, según dijo, permitirá el despido masivo de funcionarios debido a que los que quieren permanecer en el régimen deberán dar un examen de rendimiento en las entidades estatales. Para tener estos beneficios, estos dos beneficios más, para entrar, tiene que entrar el nuevo régimen de CAS. Yo le llamo CAS 2. Tengo que dar un examen. Y de ahí, para entrar al régimen de servicio civil especial, o sea, la nueva ley de carrera pública, tengo que dar otro examen. Y para que me paguen estos beneficios, que son dos, aguinaldo y 15 días más de vacaciones, siempre y cuando, y lo voy a hablar así en criollo, la entidad tenga plata. Gagó consideró que el objetivo de esta norma, que reemplazó a su propuesta, que aseguró si daba beneficios a los funcionarios, es continuar con un régimen inestable y seguir sacando gente de gobiernos anteriores. Además, anunció que esta semana convocará una conferencia de prensa junto a los trabajadores que fueron despedidos. Por su parte, el abogado laboralista Ricardo Herrera no tuvo la misma opinión. En términos generales, la ley es positiva, porque para comenzar reconoce ya verdaderamente el carácter laboral de la relación contractual que tienen los trabajadores CAS con el Estado. Y además, establece la progresiva eliminación de este régimen para que pasen los trabajadores CAS al nuevo régimen de servicio civil. Sin embargo, consideró que los trabajadores antiguos, desde antes del 2008, no deberían pasar por un concurso público debido a que han demostrado trabajo eficiente en diferentes gobiernos. También confirmó que es lamentable que el nuevo proyecto de ley provocara el despido masivo de trabajadores del sector público. Katia Gutiérrez, Canal N.